¡Volta de carnaval! 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 En el amor, en el amor, si tienes sueño te hace cuidar, me ha dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita, que muchos se andan rondando y muchos se han de querer, palomita, palomita, no seas tonta, no has de creer. Seguimos en el Teatro Colegiales, aquí en este lindísimo teatro en la Peña y sin estribos. Bueno, vos me decías hoy que la familia se llama Zampoña. Claro, la familia del Sikus es la familia y después, bueno, cada una tiene, depende del registro, su nombre, la Zanca, la Malta o Zampoña como la conocen ustedes, la Flauta de Pano, Rondador y bueno, y así sucesivamente. ¿Cómo se llama el largo este? Este es Moxeño. ¿Y el blanco ese que tenés? Toyo. Qué nombre raro, che. Decían los changos, los asistentes, hace como 10 años que están con nosotros y no se han aprendido los nombres todavía. A ver los maritos son los dos fuertes. Soy Ando. Soy Ando. Siempre quiero. Y como dice Eva. ¿Cómo has hecho para amarme así? Y como dice Eva. ¿Por qué me mataste a mí? Fuerte. Salgado. De mis amores que al amante yo te perdía De mis amores que tu mundo ya no era mío Y tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con esa niña Al saberte a quién era mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¡Fuera! Al saberte a quién era mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quieras así? ¿Cómo has hecho que me mataste? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Dice, dice, arriba, arriba, arriba Bueno, ¿qué hacen ustedes cuando andan guitarreando? Así cuando la noche, viste, cuando la hora se va y... Disfrutamos Pero no, ya sé ¿No estás poniendo un compromiso? ¿No estás poniendo un compromiso? Vos no sabés, hay otra cosa en la vida que disfrutar Pero yo creo que para eso hemos elegido esto, ¿no? ¿Cuáles son las ambas que aparecen siempre? Esa vieja samba que la puede cantar el abuelo El Padre, el Hijo, media A ver, básico Y ahora falta el vino, ¿no? Entre cumbres y nieves estás Luciendo debajo un cielo azul Tacita de plata que el ande forjó Y que el inca llamó Jujuy, jujuy Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles mi voz llenará Y en los cerros dirán Jujuy, jujuy Charangos y quenas como secular En mil samba dirán Jujuy, jujuy Llegando al final de Cines Tribos Con los TX Los difusores de la cultura de la quebrada El 13 de diciembre estarán en el Luna Park Cerrando la gira del exitosísimo Rock and TX Pero hoy están aquí Con ellos cerramos Hasta la semana que viene, País Muy Buena Vida Muy Buena Vida Por quererte Por amarte Por desearte Bien fuerte va Yo Por quererte Por amarte Por desearte Y dice Ay cariño Ay mi vida Nunca pero nunca Me abandones Me abandones Cariño Nunca pero nunca Me abandones Cariño Nunca pero nunca Me abandones Cariño Y aquí Viva I Lo que yo hago es caminar Jorge Rojas en concierto 29 y 30 de noviembre Teatro Gran Rex Anticipadas en boleterías del Teatro Itiquetec Jorge Rojas en concierto Hace días que vengo pensando Días que me vengo preguntando ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que viste en mí? Llevo seis noches que casi no duermo ¿Quién me podrá curar este desvelo? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que viste en mí? Uh, ¿qué va a ser de mí? Uh, ¿qué va a ser de mí? Cuando caigas en la cuenta Viviendo que yo no soy Yo no soy para ti Uh, ¿qué va a ser de mí? Uh, ¿qué va a ser de mí? Cuando caigas en la cuenta Viviendo que yo no soy Yo no soy para ti Cuando por fin te das cuenta Mi bien Que yo no soy Ya no soy para ti No tengo plata Ni oro para darte Solo canciones para conquistarte Que solo hablan de ti ¿Qué es lo que viste en mí? Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo nada en mi equipaje Un corazón que sufre y se deshace Y solo pienso en ti Y solo pienso en ti Uh, ¿qué va a ser de mí? Uh, ¿qué va a ser de mí? Cuando caigas en la cuenta Viviendo que yo no soy Yo no soy para ti Uh, ¿qué va a ser de mí? Uh, ¿qué va a ser de mí? Cuando caigas en la cuenta Viviendo que yo no soy Yo no soy para ti Cuando por fin te das cuenta Viviendo que yo no soy Yo no soy para ti Uy, ¿qué va a ser de mí? Uy, está aquí ¿Qué va a ser de mí? Tiempo al tiempo Tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Y dice Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer En la trapa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer En la trapa Uh, no me dejes caer Contra la pared Así Uh, no me dejes caer En la trapa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer En la trapa Uh, no me dejes caer No me dejes caer En la trapa Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tengo que esperar Y la trapa Ya Uh, no me dejes caer Uno va a penetrar Tú no me dejes caer en la trampa, tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa, tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la trampa, tú no me dejes caer en la trampa, tú no me dejes morir así. Y donde, bueno, ya vimos algunas cuestiones, canciones muy conocidas, de amigos tuyos. Sí, hay canciones, eso, hay un poco de todo, porque te permite justamente el concepto este de propio y de ajeno, te permite meterte por ahí. Y cosas nuevas, buenísimas, con Salsano y con Trejo. Así es, sí, sí, sí. Y una canción con el Nadia Blas, que es muy bonita también. Vamos, ven, quédate, más dulzor no tendrás. Que el amor que te doy y el amor que me das. Mi ternura se amasa como el pan. Al calor de esta casa, ¿dónde están? Tantas cosas que juntos construimos, vimos crecer y ahora te quieres marchar. Muy bonita la letra de Nadia. Qué cosa los poetas, ¿no? Se llama como el pan. Una genialidad, pero eso es lo que yo tenía que ver escrito. Mi ternura se amasa como el pan. Claro, mira qué sencillo. Se tenía que ocurrir, ¿eh? Bueno, el talento, la gallega era una máquina haciendo canciones. Las canciones, la que hizo con Piazzolla, dice, yo soy de aquí, de otro lugar no puedo hacer eso. Ella era muy amiga de Astor, se querían mucho, mutuamente. Me dijiste que con Pedro, el gran Pedro multi-instrumentista y muchas más cosas. Gran artista, Pedro. Y ahora fotógrafo y todo. Es talentoso, es un tipo con talento. Y aparte hay una cosa que es muy importante, sabe que sabe. Y lo tiene muy claro, eso es muy importante. Bueno, pero sabe mucho porque ha estudiado mucho. Exactamente. Y bueno, es que no hay otra manera de saber. No conozco otra manera de llegar a conocer las cosas si no las estudié. El juego fue, hagamos Lennon McCartney y hagamos... Ah, es cierto, ¿no? Hagamos If I Fell, le dijiste, ¿no? Hicimos If I Fell, el hace de Lennon y yo de McCartney. Pero es como si fuera un tributo. Pero miren ustedes la maravilla que han hecho, señor director. Fernando, por favor, un poquito. If I Fell in Love with You Would you promise to be true And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just holding hands If I give my heart to you I must be sure From the very start That you would love me more than her If I trust you Buenísimo, buenísimo. El arreglo, todo. Sí, el arreglo es exactamente igual Porque las canciones ajenas en el disco Yo he tratado de darles una impronta personal, digamos No sé si lo he conseguido en todos los casos Pero lo he intentado En el caso este no, no podía hacer nada Es decir, había que hacer lo más fidedigno posible A la versión original Entonces por eso la hicimos así, ¿no? Como músico, como artista ¿Cómo imaginás el talento de estos pibes en el año 60? Ah, increíble, increíble Porque no solamente eran las canciones que componían y como cantaban y demás Que rompieron con todo lo que había Claro, rompieron con la parte técnica también Porque eran innovadores en todo Eran muy creativos para todo Buscaban soluciones inexistentes hasta ese momento No tenían el mejor lugar para formarse musicalmente Era... No, pero eran músicos tremendos Tremendos Eran unos músicos extraordinarios Que cantaban muy bien y escribían muy bien Lo tenían muy claro Han sido los genios del siglo XX, ¿no? Seguro, ¿no? Sí, vos sabés que cuando grabamos esta canción Pedro se fue a las 11 de la noche en mi casa La grabamos en mi casa Y entonces se fue Seis horas tardamos en grabarlo ¿La grabaron en tu casa? Sí ¿Qué pasó? Jaco, así, haciendo de Martin ¿Viste el tipo ahí? Y Pedro grabando el instrumento Fue grabando las voces Y cuando se fue No paramos ni un segundo de trabajar Y se fue Y esa noche me quedé Y la escuché 58 veces seguidas La canción Y no me pude dormir en toda la noche Era las 10 de la mañana y estaba despierto Yo no escuchaba la canción ya Pero no me podía dormir Estaba súper excitado Sobre excitado Porque Los Beatles han sido para mí Claro Lo más Lo más Y para Pedro también Entonces se unieron ahí dos cosas muy fuertes Claro, porque era la música Y era también romper Era la rebeldía Cuando grabaron esta canción Yo tenía 15 años Claro Era perfecto Bueno Es una canción en francés también Mon frère Sí Mon frère Quiere decir mi hermano Que hace mucho tiempo que quería cantar yo Y dije Bueno, esta es la oportunidad Ahora o nunca ¿De quién es? Es de Maxime Le Forestier Que es un gran amigo Y un gran cantautor Es uno de los cantautores Digamos Más importantes que tuvo Francia Al principio de los 70 Finales de los 60 Le tocó mayo del 68 Bueno, esta canción tiene un poco que ver Con ese ambiente que se vivía en París Bueno, hablamos recién de Peter Es un poquito Bueno, exactamente Sí, sí, sí Entonces yo hice una versión Aquí sí Una transformación Desde el punto de vista musical En el arreglo Entonces yo hice un arreglo tipo Mío Piazzoliano La llamada del bajo y todo eso Entonces la cosa que era así Toi le frère que je n'ai jamais eu Sais-tu si tu avais vécu Ce que nous aurions fait ensemble Un an après moi tu serais né Alors on se serait plus quittés Comme dos amis Qui se ressemblent On aurait appris L'algo par cœur J'aurais été ton professeur A mon école Buissonnière Sûr qu'un jour On se serait battus Pour peu qu'alors On est connus Ensemble L'algo par cœur L'algo par cœur La même première Colma de felicidad Estoy muy contento La verdad que es un disco muy lindo Te hace muy feliz Sí, muy feliz Y va a ser muy feliz a la gente Ojalá, ojalá Gracias No, gracias a vos Un abrazo para todos El aplauso para Jairo Que ha estado aquí en Cines Trigos Adelantando Propio Y ajeno Applaudissements 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 Tu equipo volvi a ganar Te prendieron mil bengalas son La banda grita Tu nombre Y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Arme la ciudad Llueve en tu mirada La gente Te festeja Y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires No te olvides Ella está ahí La vida siempre Siempre es así Te da y te quita Por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir La función Y es una fiesta El bodegón Donde se junta Donde se junta La hinchada Ella está ahí Ella está ahí Y es una fiesta El bodegón A ver A ver Amarito Bien arriba Todo el mundo Donde se junta La hinchada Arme la ciudad Lleve en tu mirada La gris La gris te festeja Y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mires No me mires Ella está ahí Carnaval Soltame La gris te La gris te ¡Gracias! Aplausos 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 Siguiendo la luna no llegaré lejos Ayer no sé cómo se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro me alcanzará No es que en tu mirada me sea imposible Tan solo la forma en que caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche le cambiaré Te juro que le cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría o me hundiría en el mar Y esto no parece verdad para mí Y esto no parece Ustedes Aplausos 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 resur Me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siendo la luna no llegar a lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por mollo baja en el sol O bien mi viaje en el mar Y eso parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Es tremendo. Que esté verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso creo que baila una cosa a mi negra Canadá viejo ingenio nunca sabrás cuánto te quise nunca sabrás cuánto te amé me enamoré de ti perdida jamás fue para mí mi corazón qué lindo fue soñar contigo una ilusión que nunca volverás tú eres culpable si por no sentirme a mí que ahora quieres volver pero ya estaré ¿y cómo dices? lágrimas con lágrimas que pagarás todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando lágrimas con lágrimas que pagarás todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando qué miedo fue soñar contigo una ilusión una ilusión que nunca volverás tú eres culpable si por no sentirme a mí que ahora quieres volver pero ya estaré ¿y cómo dices? lágrimas con lágrimas que pagarás todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando lágrimas con lágrimas la manito conmigo dice ¡vamos! lágrimas ¡gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! Bueno, un pedacito de una canción cantada, lo que fuera, pero que no es de la quebrada, que no es del folclore. Que así cuando están en casa, te ponen a tocar. Porque ustedes tienen... La música no tiene frontera. Y el rock nacional los acunó como los taquirari. Claro. A ver. Era más blanda que el agua. Que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esas calles de estío. Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Dice macho, por ahí. Dice macho. Bueno, espósitos, los espósitos, ¿no? Voy a confesar una cosa. Era Jujén. Nunca entendí... ¿También? No. No, no, no. Una provincia, nacieron 40 millones la provincia. Nunca entendí la letra. Bueno, Jujuy empezó la patria. Sí, nunca entendí la letra del rango flor. Era más blanda que el agua, que el agua. Me encanta, porque es buenísima. Primero hay que saber sufrir, creo que por ahí... No, eso sí. Pero lo otro... Ya somos dos, me parece. Bueno, chicos, muchas gracias, como siempre, por cómo se brindan, porque realmente los fans y ustedes son... Gracias a la gente que vino temprano, que no hace el aguante. Y aparte son parte, las canciones son diferentes cuando ustedes están. No dudamos que el espectáculo nuevo va a tener más color, si es esto posible, más de control, si es esto posible. Por supuesto. Vamos tratando de mejorar. Bueno. De empeorar. Va el 7... Siempre mejorar, empeorar. Va el 7 de noviembre en el Gran Rex. El 7 de noviembre. Es un teatro grande, un teatro de 3 mil y pico, ¿no? Lindo. Y allí va el nuevo El Hijo, Hijo de la Tierra, que es un homenaje, los difusores, como digo yo, de esta cultura que... Y aparte, este disco, a diferencia de lo que fue Rock Anteki, el 100% de las canciones son nuestras, la mayoría es Seba, así que también, de alguna manera, fue un desafío muy grande por todo lo que significó Rock Anteki, ¿no? Fue un disco que nos dio muchas satisfacciones, un disco que fue muy aceptado por la gente y de pronto, bueno, hacer este disco que son todas composiciones de nosotros, son todos temas inéditos que nosotros los vamos a salir a hacer conocer, así que también una apuesta muy grande que estamos haciendo. Juanjo, invitados hay acá. Invitado en el disco, sí. Kevin Johansen, la Sole, Drake Maray, que es un hermano más, quiere grabar. Es un tequi, ya. Es un tequi. Si dice, Chango, yo quiero grabar, ¿eh? Guillermito Fernández. A Mauro le va a ser difícil la rasta, ¿eh? ¿Ah? Le pongo peluca. Ya está. Bueno, ¿siguen tocando un poco más? Dale, dale. Un poquito más, dale. El aplauso para los tequis. Gracias. Seguimos con los tequis aquí. La peña de Cines Tribos. La peña de Cines Trabajo. ¡Sos! 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 Dijiste que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aunque surfe el mar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que quieren mi alma Muy uspa, muy uspa y me chingas Por y que aunque grita Muy uspa, muy uspa y me chingas Si agar pari wangki Dijiste que Si agar pari wangki Pune Dijiste que Si agar pari wangki Pune Dijiste que Dijiste que Siempre jugaste conmigo Y aunque surfe el mar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Que quieren mi alma Muy uspa, muy uspa y me chingas Por y que aunque gina Muy uspa, muy uspa y me chingas Si agar pari wangki Y me chingas Si agar pari wangki Pune Dijiste que Si agar pari wangki Pune M sink Pune 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 ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias.